¡Aleluya! ¡El Señor es el Rey de nuestra vida! ¡Grupo Jesucristo, puesta de vida! ¡A la hora de dar un Señor! ¡Grupo Jesucristo, puesta de vida! ¡El Señor es el Rey de nuestra vida! ¡Grupo Jesucristo, puesta de 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 vida! Más allá, toda la nación para ti, mi rey. Cristo vive en él, con los siglos de los siglos. A la orden en el estado, hermano, glorifica el nombre del Señor. Un abrazo, la señal. El Señor es mi rey y todo. El Señor es mi luz, el que me hacía regozo. El Señor es mi rey y todo, el que se dé mi rezo, pegado de infierno. ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¡Aleluya!